Y llegó con sonido impactante allá en New York Y con todos los impactantes del sabor Y échale Andy Sosa, el sonido enigma internacional Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Y ser y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Es un mal deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Es lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Y ahí va el saludo Para mi canal David García El impactante mayor Publicidades Chamuco En Illinois Hoy Cosa Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Es un mal deseo y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Y goza Y goza Rigo Publicidades de pollo Eso Dime Dindo 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 CC por Antarctica Films Argentina